Quiero pasar por la calle sin miedo. Un piropo o un comentario sexualizando a una mujer. Es diversidad de género. Si justifican una agresión por tu forma de vestir. Es diversidad de género. Quiero poder vivir sin sexualidad libremente. ¿Juzgar a una mujer por su forma de vivir su sexualidad? Es discriminación. Hacer comentarios o tener actitudes negativas contra la diversidad sexual y de género. Es discriminación. Quiero que mis opiniones sean respetadas. Si un compañero, amigo, pareja o rollo no te deja hablar, te interrumpe, levanta el tono de voz. También es violencia de género. Si menosprecia tus opiniones, menosvalora tus aportaciones e ideas, se las apropia, monopoliza el debate. También es violencia de género. Si te grita a ti, a otra mujer, le insulta, invade su espacio, habla con agresividad y genera tensión. También es violencia de género. Si te grita a ti, a ti, a otra mujer. Incluido a la mujer. Era un árabe. A ti. Gracias por ver el video.